¿Estás de acuerdo con la contratación de Pecoso para este América? Sí, eso es la dinámica del fútbol y pues eso hace parte de que los técnicos, independientemente de dónde vienen, hagan su historia en cada equipo y esperemos de que lo haga aquí con el América. Una muy buena noticia para nosotros como hincha del América, creo que es un entrenador que trabaja muy duro, que es muy consciente de lo que quiere con el equipo, esperemos pues de que aporte muchísimo y los jugadores trabajen igual. ¿En lo personal te gustó que haya llegado el Pecoso al América? Sí, creo que sí, las crisis deportivas que hemos tenido pues ha hecho también por falta de autoridad el técnico, entonces creo que él puede ser una buena ficha. Y pues pienso que Pecoso es una buena apuesta, va a traer un poco más de disciplina al camerino y esperemos que le vaya de lo mejor posible. La hinchada está como muy a favor de que se haya nombrado al Pecoso, en realidad América se está viendo como un poco de borde ahí de disciplina y con el Pecoso las cosas van a marchar mejor. ¿Con la llegada del Pecoso puede volver la gente al Pascual? Es probable, es probable porque la gente le cree al Pecoso, nosotros le creemos al Pecoso, esperemos pues que esto suceda. Difícilmente porque es que yo como hincha no solo estoy decepcionado por el momento futbolístico del equipo, sino también por todo el tema administrativo, que yo creo que a todos los americanos nos tiene bastante preocupados y es Tulio Gómez, pues hoy no desde la presidencia, pero sí desde su liderazgo, no ha mostrado puede ser consecuente con muchas de sus decisiones, se improvisa mucho y gran parte del descontento del hincha americano es ese. Eso va a ayudar siempre y cuando ver los resultados al equipo, porque no pasa nada si él llega y el equipo se mantiene igual y no obtiene los resultados.